Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, espero que hayan salido con paraguas, porque por lo menos ahora a mí me agarró la lluvia, pero bueno, ya paró, parece que paró, y que no hace tanto calor. Juan Cor en Controles de Emisión se pone contento porque vino muy desabrigado el hombre. Amigos, estamos con Gustavo Germán en la producción, en esta semana dedicada a La Máquina de Pensar, dedicada a temas varios. El lunes hablamos con Martín Bentancourt en torno a su libro de cuentos La Lluvia sobre el Muladar, ayer hablamos con la poeta Ana Strauss sobre su libro Ororo, Canción para un Párpado, que es un poemario editado por Yagurú, y hoy vamos a hablar de teatro. Esta semana hablaremos bastante de teatro, pero hoy hablaremos in extenso con Mario Ferreira, director de la Comedia Nacional. ¿Cómo andas Mario? Muy bien, un gusto estar aquí, muchas gracias. El pretexto para hablar con Mario Ferreira, para llamarlo, es que nos llegó un comunicado sobre un sistema de audiodescripción para personas ciegas o con baja visión en la obra Otelo, que va los domingos a las 18 horas, pero la idea es hablar de esto, de esta novedad, y de lo que es toda la gestión y todo lo que pone un estado al día, digamos, de lo que es la Comedia Nacional. Pero arrancamos, si te parece, Mario, con esto de la audiodescripción, ¿qué es esto? Bueno, este es un proyecto que en realidad arrancó, la Comedia fue pionera en este programa de audiodescripción, en este proyecto de audiodescripción, en el año 2010, hicimos el Enfermo Imaginario de Molière, que dirigió Juancho Sarabí, que actualmente integra el elenco de la Comedia, pero que en aquel momento todavía no era actor del elenco. Y Juancho trabajó durante muchos años en el Instituto Braille, y a partir de allí empezamos a conversar, a generar esta inquietud sobre esta... de encontrar la posibilidad de que el teatro sea más accesible, de una forma más confortable, más cómoda para las personas ciegas o de baja visión. Nosotros en el teatro siempre hemos visto a lo largo del tiempo, que van personas ciegas, que siempre van acompañadas por alguien, que todo el tiempo está relatándoles de alguna manera algunas cosas particulares o acciones determinadas, que es importante, de pronto, un ciego está en la platea, escucha risas, no vienen de algo que se dice verbalmente, sino de una acción que el ciego no ve, entonces siempre está requiriendo, o requería por lo menos, de alguien que al lado le estuviera diciendo qué es lo que estaba pasando. Esto solía generar también una distracción de quien le comunicaba, es decir, no era lo mejor y demás. A partir de allí, bueno, se empezó a pensar, a generar este proyecto, del que participó en aquel momento el Instituto Braille, y desde ese momento hasta el día de hoy, se ha implementado desde siempre, sin interrupción, se ha incorporado desde el año pasado a gente de la UDELAR, que trabajan también en esta área. O sea que esto viene de hace bastante. En realidad viene desde hace bastante, sí, del año 2010, no todos los espectáculos lo tienen, sí, por lo general, todos los espectáculos del Solís, nosotros en los espectáculos de la Sala Grande este año lo hemos tenido en todos, y básicamente el sistema consiste en, bueno, la primera etapa es alguien o del Instituto Braille o el propio Juancho y demás que asisten a los ensayos de los espectáculos para ver si ese espectáculo es posible de ser incluido dentro de este sistema. No todos los espectáculos, por sus características, pueden ser interesantes para... Claro, algunos pueden ser, incluso pueden tener pocas palabras. Exacto, o estar enfocado de una manera que se ve que no resulta que de hecho ha pasado. Pero, bueno, luego que se pasa esa etapa, se ve el espectáculo, bueno, se entiende que sí, que es posible incluirlo. Viene toda la elaboración de un material que se imprime en braille, hay un programa de mano que a las personas se les da impresas en braille, y durante el espectáculo lo que las personas ciegas o de baja visión tienen son auriculares a través de los cuales se les va brindando esa información que tiene que ver con lo que está pasando en la escena. Hay un operador que está en vivo, que sigue claramente, el teatro siempre se representa a la misma obra, pero los tiempos pueden cambiar, una risa puede modificar de lugar algo, no ocurre en el mismo momento, entonces el operador es alguien que tiene que conocer muy bien la obra y saber muy bien todos los pies que tiene que ir dando para que la información le llegue. De esta manera... Los pies se refieren básicamente a descripciones, ¿no? Los pies, claro, de pronto el personaje... Previamente nosotros ya hacemos, claro, un personaje se esconde debajo de la mesa. Esa es una información que el ciego no la ve, sin embargo la está recibiendo. Ya ha reconocido las voces, hay un trabajo previo que se hace fuera de escena, los actores en los camarines graban con su voz, bueno, el nombre del actor, el personaje que hacen, los colores que lleva vestido, y da una característica general de cuál es su personaje dentro de la obra. En la previa, y eso se pasa en la previa. Eso lo reciben en la previa, esa información, exactamente. Como si fuera, digamos, en el programa, cuando uno lee el programa antes de empezar, ¿no? Exacto, que además tiene el programa impreso en el sistema Braille. Entonces, nada, esto ha permitido una fluidez y una comodidad sustancial el cambio, ¿no? Y van muchas personas de baja visión... Van... A ver, esto ha estimulado a gente que de pronto no iba, y ahora sí va, y también hay un público de personas y es que les gustaba ya de por sí el teatro, y que encontraron en este sistema una forma de pasarla mejor, ¿no? Claramente. Varía siempre, se implementa solamente los días domingos, y bueno, ahí en el hall del Teatro Solís... ¿Y es en la Sala Grande? Es en la Sala Grande, sí, sí. Ahí en el hall del Teatro Solís se les entrega los auriculares, y ellos van recibiendo toda esa información. Es algo que nos da mucha satisfacción, porque claramente era impensable en otro momento, pero bueno, todo va evolucionando y se va encontrando las formas de que... El teatro es imagen también, si bien se escucha, entonces, bueno, pensar que las personas ciegas pudieran... Sí, sí, básicamente es acción, el teatro... Exactamente, algo que no verían. Nosotros tuvimos una experiencia no con personas ciegas, sí con sordomudos, que eso fue un taller, eso fue increíble que un actor de la compañía, Lucio Hernández, dio en el año 2012, creo que fue, hubo una inquietud de padres de sordomudos que querían hacer teatro, lo cual, dicho así, parecía muy llamativo, ¿no? Porque, es decir, al no poder expresarse con palabras y demás, y nosotros hicimos, desde la comedia, le dimos para adelante a ese proyecto, que fue todo un trabajo los días sábados, las mañanas de los sábados, que Lucio Hernández dirigió ese proyecto, con otros elementos, claramente, con otros recursos, en el que la palabra no estaba presente, pero sí el contacto, la sensibilidad, es decir, apreciar otro tipo de cosas. Había también otro ciclo, una vez fui yo, que era el domingo al mediodía, al mediodía, solos, en la sábada La Muniz, pero que era, digamos, de danza, o gente, digamos, de la gente de danza, Bueno, sí, eso puede ser que... Que también eran, digamos, en ese caso, eran propuestas muy alternativas que se hacía, digamos, al mediodía. En otros horarios, bueno, ese sí, es un horario que no se frecuenta, en otros países hay actividad artística desde el mediodía, o temprano a la tarde, nosotros, por ejemplo, hemos vuelto también a recuperar el horario a las 5 de la tarde, que nos ha dado muy buenos resultados, hay mucha gente mayor, sobre todo, que los domingos y en el invierno les cuesta más salir, o por temas de seguridad, o lo que fuera, si pasa un espectáculo a las 7 de la tarde, que es el horario habitual del domingo, una obra se extiende hasta las 8 y media, 9 de la noche, ya es tarde, y sin embargo el horario de las 5 de la tarde es fantástico como funciona, sobre todo con este público. ¿Y que haces dos ahí, dos? No, no, ahí hacemos solamente la función de las 5 de la tarde. En Buenos Aires yo vi una vez, pero no entré, digamos, había un teatro que hacían, no es que fuera teatro negro, era teatro a oscuras. Sí. Totalmente a oscuras. Sí, supe esa experiencia. O sea, la gente va y es un teatro, incluso, digo, es tú, pero no entré a ver la obra, pero se representan obras con la luz apagada. Con la luz apagada. Sí, 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 para decir que para, una forma de sensibilizar también a los videntes, digamos, que van ahí. Exactamente, y sí, bueno, el teatro permite todas esas experiencias. Todo, ¿no? El teatro sí, prácticamente se puede hacer todo, Es generoso el teatro. Y sí, claro, y aparte la gente prueba, es decir, hay una estructura, una, más clásica, por decir de alguna manera, en lo que es la conformación del teatro, pero bueno, siempre es, es un lugar abierto a probar cosas. Antes era impensable que alguien hiciera teatro en apartamentos, y ahora, Sí, sí. Hay obras de teatro que se representan en casas, de hecho, Argentina y Buenos Aires, sobre todo, es muy fuerte en eso, ¿no? Es famoso teatro Timbre 4, de Tolcachir, que es un director importante, un dramaturgo importante, un apartamento al fondo, que fue creciendo, y bueno, se fue desarrollando, y adquiriendo otra dimensión, o bueno, yo por acá, pasó por la máquina de pensar, este alguien que hace como ya, creo que dos años o tres años, que está haciendo aquí teatro para bebé, que es entre seis meses y dos años, ininterrumpidamente, lo trajo de allá en España, y ahí, digo, para hacer la entrevista, tuve que fijarme, y resulta que en Brasil, es un movimiento que tiene como once años, o doce años, y se hacen festivales, en Buenos Aires también se hace festivales, de teatro para bebé, es sorprendente. Es sorprendente, sí, sí, pero bueno, es algo increíble, se experimenta, y hay gente ávida de... Y bueno, en ese caso hay público, porque hay nichos de público, que no se pueden negar. Exacto. Por lo menos, porque claro, cada bebé va con su padre, tiene que ir con una buena madre, se van de a dos. En fin, y una de las cosas que me llamó la atención, en la información que nos dieron, sobre la Comedia Nacional, este año, más allá de... es la cantidad de espectadores, que va este año, porque se hace un récord de público, como Cristian. Sí, es un récord en realidad, porque la comedia tiene bastante organizada su actividad, en una determinada cantidad de estrenos, en las mismas salas, claramente, como pasa en cualquier disciplina artística, no todos los espectáculos son exitosos, pero cuando los espectáculos son, coincide de pronto que un espectáculo en la Sala Grande del Solís, en la Zabala Muniz y en la Verdi son éxitos, hay por lo menos en el entorno de 3.000 personas, que un fin de semana ven los espectáculos de la Comedia Nacional. Este año, nosotros nos propusimos, bueno, agregamos una franja de estrenos, que es algo que la comedia ya venía hace mucho tiempo, tratando de batallar, una franja de estrenos, nosotros dividimos el año en franjas, en que los estrenos son cercanos, digamos, se ensayan tres obras a la vez, y se estrenan, de pronto, con una semana o dos de diferencia, no más de eso. Desde hace muchos años, la comedia lo que hacía a principio de año, era reponer las obras que había estrenado al final del año, que funcionaba muy bien, pero eso hacía que la oferta hacia la gente fuera menor, y para nosotros es importante justamente lo contrario, apostar a que las dificultades de pronto financieras, las que podía haber, no lo fueran, o pensar la actividad de otra manera, que nos permitiera aumentar el número de estrenos, y que la gente tuviera, bueno, esto es un servicio público, existe porque la gente lo sostiene, y nosotros nos debemos a eso. Entonces, eso permitió que se incrementara el número de espectadores también. En este caso, se habla de 60.000 espectadores en este año. Ya han pasado los 60.000, y creemos que con la temporada que termina el 3 de diciembre, es posible que lleguemos a los 70.000, que era una meta que nos habíamos trazado, de ser así estaríamos aumentando en 30.000 espectadores, el número en relación al año pasado. Ah, o sea que fue 40.000. 50.000, ah, perdón, perdón, 20.000, claro, 20.000 espectadores. Me decías que el año pasado fueron 50.000, y que básicamente se hizo con muchos autores uruguayos, yo me acuerdo que había también de a dos a tres, hubo también obras de Liscano, me acuerdo de Carlos Liscano, por ejemplo, que hubo varias, cortas, y sin embargo, siempre hay como una tensión en la comedia nacional, primero, porque es como si fuera el ente testigo, digamos, ¿no? como ocurre en el petróleo, ocurre en otras cosas, bueno, ese es el ente testigo en el teatro, ¿no? Y entonces, por un lado, tiene esa cuestión de, bueno, de mantener, digamos, esa tensión entre lo uruguayo, entre lo clásico, y entre la innovación, y, digamos, la interacción con artistas extranjeros, digamos, es una tensión que tampoco se resuelve nunca, creo yo, ¿no? Yo creo que no la deberíamos tomar como tensión, porque el propósito de la comedia es, a ver, la comedia nacional funciona de acuerdo a lo que las improntas de las distintas direcciones artísticas le imprimen, es decir, si mañana viene una dirección artística y decide volcar la programación sobre una sola línea, un sobre estilo, bueno, eso es posible que ocurra, lo que ocurrió el año pasado es, es cierto que la comedia estrena pocos autores uruguayos, es cierto también que si bien hay mucha gente que escribe, cuando se decide una programación, hay un estudio, nosotros la programación la decidimos junto a un consejo artístico, no solo en mi caso como director artístico, sino con tres delegados del elenco, con un representante del departamento de cultura, y cuando se decide programar una obra, bueno, son varias cosas las que están en juego, el interés que la obra despierta, por qué tendríamos que hacer esta obra, de qué nos habla esta obra que amerita destinar dineros públicos para producirla, y lo que ocurre también es que sumado al tener que dar ese espacio al autor uruguayo, también tenemos que buscar el teatro de calidad, hoy día el teatro de todos lados, los autores contemporáneos que escriben hoy en el mundo, tú lees una obra de pronto francesa o inglesa, y muchas veces te conecta mucho más con la realidad nuestra que una obra que se escribe aquí, Sí, sí, se ocurre, ocurre, sí, se ocurre. O sea, el ser humano, el teatro, habla de los vínculos, de las relaciones, del comportamiento humano, y eso si bien a veces está determinado por circunstancias geográficas, más allá de eso, podemos decir que una obra escrita en cualquier otra sociedad, pensada para otra sociedad, puede funcionar perfectamente aquí, es decir, hoy la información ya corre de otra manera, como decía China Zorrilla, las torres gemelas se cayeron en la esquina de casa, es decir, no es algo que pasa alejando. Sí, me pasó hace poco, hace poco, no hace un par de meses, ir a una obra del telón rojo, que era Box, Beach Box, no me acuerdo cómo se llamaba, y digamos una obra inglesa, y aparte hecha por una dramaturga que tenía 21 años, algo así, y realmente, Ricardo Veira fue el director, y bueno, es eso que me estás diciendo vos, digamos, la obra prácticamente, digo, no parecía que estuviera en un barrio de Londres, ¿no? Exacto, nosotros hicimos a principio de año, estrenamos que dirigió Denevi en la Sala Verdi, la travesía de Josep Maria Miró, una obra de un autor catalán, que escribe la realidad en un campo de refugiados, que no ubica el lugar, una historia absolutamente alejada, y sin embargo fue un éxito de público fantástico, en la Sala Verdi la vieron cerca de 5.000 espectadores, o sea que no hay una, nunca sabés qué es lo que va a funcionar con la gente, a veces se dice... Bueno, eso es lo que se dice siempre en el teatro, ¿no? Bueno, y de... Pero es que está bárbaro. Puede ser también de los libros, de las novenas. De todo el que crea los discos también, quien compone... Y aquellos que tienen en general éxito, dicen no sé cómo, ¿por qué tuvo? Porque con aquellos no tuvo, y aquellos libros eran tan buenos como este, y sin embargo la pegaron. Mario Ferreira, espera un poco, vamos a hacer una breve pausa. Sí. Después de la pausa continuamos amigos, conversando aquí en La Máquina de Pensar, con el director de la Comedia Nacional, Mario Ferreira. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vuelvo a la humedad, para que me mate antes que tu impiedad, cambio de ciudad, y en el puente pierdo otra oportunidad. Sé que vuelvo sin palabras, traigo el gusto del encierro de un hotel, un idiota divertido, con el ton de haber perdido mucho más. Salgo a caminar, para que la niebla me haga niebla, salto un pozo más, y en el barro pierdo mi vanidad. Quiero las ventanas claras, quiero el viento de la tarde sangrila, y en las noches de verano, quiero caberme y brindar y reír. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo en la avenida desierta, ya estarás dormida. Al final del día, solo en la avenida desierta, ya estarás dormida. Ya estarás dormida Ya estarás dormida Ya estarás dormida Ya estarás dormida Shangri-La es el tema que nos estaba brindando Garo, Garo Araquelian, del disco Sesiones, en el trío, ese trío que se llama Lastillero, que integran tanto Garo Araquelian como Diego Presa y Franny Glass. Amigos, estamos en la máquina de pensar, estamos conversando con Mario Ferreira, él es director de la Comedia Nacional, y bueno, arrancamos en el bloque anterior hablando sobre este sistema de audiodescripción para personas ciegas o con baja visión, que actualmente se está aplicando en la obra Otelo, pero obviamente, Mario, vos cuándo hace que estás en la dirección de artística, digamos, de la Comedia Nacional? Bueno, yo entré a la Comedia en el 2005, fui invitado... ¿Como actor, no? Como actor, claro. Yo ingresé por designación directa, que es una de las formas de ingreso, junto a Pepe Vázquez, Jorge Bolani y Lucio Hernández en el 2005. ¿Como actores? Como actores al elenco. Lo que ocurrió fue que en 2007, que, bueno, se había designado a Denevi, luego por problemas de salud, él se tuvo que retirar, yo integraba el Consejo Artístico, ahí asumí la dirección interina, hasta que, bueno, luego se decidió, el flaco siguió ahí complicado, no retornó, y bueno, junto a la administración se acordó que yo cumpliera lo que hubiera sido el periodo de Denevi. Esto hizo que estuvieran, la dirección artística son primero tres años, y luego, si el director quiere continuar, el elenco debe votar si decide o no otorgarle otros tres años. Eso me pasó en ese primer periodo, siendo yo igual integrante del elenco. Entonces, entre el 2008 y 2012, fui director artístico. Del 2013 al 2015, volví al elenco, ahí fue Margarita Musto la directora, y en el 16, el año pasado, volví a la dirección. Estoy haciendo, digamos, el segundo año, terminando el segundo año... Tu segundo mandato. Sí, segundo mandato, claro. ¿Y qué pasó? Te pregunto ahora, obviamente estuviste en el elenco, pero no es lo mismo estar en el elenco, ¿no?, que del otro lado del mostrador, porque hay otra visión, hay otras tensiones también, hay que hablar, digamos, a nivel, digamos, de la estructura de la intendencia, en fin, hay otra visión, ¿no? Sí. Y la pregunta es, ¿qué pasó, comparándola en aquella época, que no es tan distante, digamos, ¿no?, pero viste que el teatro va evolucionando muy rápidamente. Y sobre todo, creo, me da la impresión el teatro también institucional, digamos, o estatal, comparando, por ejemplo, bueno, no es teatro, pero lo que pasó con el Auditorio del Sodre, bueno, con la compañía de Valé del Sodre, digamos, que fue un... tuvo un estallido, ¿no?, con Julio Boca, y digo que, por un lado se dice que no se va mucho al teatro, que hay crisis de la cultura, lo decimos todos, digamos, ¿no?, que la gente está en otra cosa, pero las cifras de consumo, ¿no?, o de espectadores van en aumento. ¿Cómo era aquella realidad con respecto a esta...? Bueno, era... tomado desde lo más personal, para mí fue en el momento de asumirla, a todo el mundo le dije, bueno, yo me siento fuerte en un área de este trabajo, que es el área artística, todo lo demás, el engranaje administrativo, entender el funcionamiento... Sí, político-administrativo también, sí. De verdad, es algo que me dispuse a aprender, pero fue fundamental ahí tener el apoyo de toda la gente, en primer lugar, bueno, del elenco, ni qué hablar. Y eran, perdón, otras gestiones, digamos, era otra... Era otra administración, yo asumí cuando hacía un año, creo, o menos de un año, de haber asumido Ehrlich, con Rosenkopf en la dirección de cultura. Era un momento particular también de la comedia, porque el alejamiento de Héctor Vidal, del director Héctor Vidal, fue un golpe muy duro para la comedia, un hombre muy querido, muy valorado, valioso, un artista de los que no hay. Y entonces fue un momento duro también, y para mí también duro, de tratar de aprender y entender todo esto, ¿no? Fue fundamental el apoyo de quien en ese momento era el productor de la comedia, que es actualmente mi jefe, es el director de división de la Intendencia de División y Promoción Cultural, que es Jorge Navrátil. Él fue productor de la comedia esos años, y fue un motor fundamental para que todo andara. Pero bueno, no sé, yo tengo como una sensación de, a mí me gusta entregarme al trabajo, y sé que si hay algo que realmente me afecta, o... Quiero decir, siempre le tengo que encontrar un punto de disfruta a lo que hago. Y la complejidad, bueno, los lugares esos son para resolver conflictos. Sí, sí, sin duda, pero digo, ya en este segundo mandato ya tendrás un poco más de... No, no, es un abismo, y es un abismo la comedia en su conjunto. Ah, cambió. Es decir, el, 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 bueno, la foto del elenco es otra, no porque aquello estuviera mal, sino que naturalmente hubo un recambio, este, entre el 2008 y el 2011, ingresaron 13 actores nuevos, lo cual hizo que aquella foto de la comedia que yo tenía cuando entré en el 2005, que era más de un número de actores que hacía muchos años que estaban en la compañía, cambió naturalmente, porque empezó... Te puse una pregunta, y esos actores, digamos, permanecen hasta que se jubilan, ¿cómo es? Uno puede hacer la carrera, los actores de la comedia, como casi todos los trabajadores del área del Departamento de Cultura, no los presupuestados, porque no estoy hablando del área administrativa, son actores contratados. Ah, perfecto. Que se renuevan los contratos año a año, están sujetos a calificaciones, este, que los directores hacen, a evaluaciones y demás, este, pero de no haber elementos que te hagan pensar que hay que rescindir el contrato de alguien, tú, de hecho, se han jubilado, este, siguen jubilando, este año nosotros, Juan Borobio, que hizo el protagonista Galileo Galilei, este, decidió alejarse, este... Se retiró con una obra extraordinaria, ¿no? Se retiró con una obra extraordinaria, ahora participa del pelo, pero... Sí, una gran, un trabajo fantástico que hizo Juan y, y para nosotros una gran alegría, que esa apuesta, que era casi el último trabajo, ahora está haciendo el padre de Desdemona en Otelo, que también es fantástico lo que hace, pero el gran desafío era ser Galileo Galilei, y bueno, fue un espectáculo que fue un tanque, ¿no? Este... Pero, naturalmente, sí, y es más, ha ocurrido con figuras como Estela Medina, por ejemplo, que se solicitó prórrogas, este, porque el trabajo artístico tiene esta cosa medio, este, tramposa, ¿no? A veces, un actor llega a los 70 años, está bien, está lúcido, tiene mucho para dar todavía, y tener que ajustarse a esto, bueno, me quedo por fuera, y que la gente deje de ver a ese actor en actividad en las salas públicas es una pena. Estas prórrogas tienen que ser autorizadas por la Junta, que no siempre se da el ok, pero que a veces sí. Entonces, eso ha permitido que una actriz como Estela haya estado, pasada los 70 años, continuó más tiempo en la comedia nacional. Pero sí, claramente, un actor puede hacer allí toda su carrera. Me acuerdo que Orson Welles decía, claro, quejándose de que los directores de orquesta llegaban a ser veteranos, o de más de 70, y bueno, y llegaban al esplendor, y los de cine no, los de cine los sacaban. Y por el tema de cómo funcionaba la industria del cine, y entonces él tenía ahí en ese momento 65 años, o menos 70, y no había forma de, ¿no? O sea, porque quedaban desplazados por gente más joven. Y sí, es bastante cruel a veces eso, porque hay mucho conocimiento también de las personas cuando... Claro, sí, sí, hay una acumulación. Y de pronto no hay un ayornamiento, hay una resistencia de pronto a incorporar, pero es muy fácil quedarse también con lo que era moderno para uno cuando uno era más joven, y no adaptarse de pronto a nuevos lenguajes y demás, pero el teatro particularmente es bastante generoso en ese sentido. Me parece que mientras uno esté activo, con ganas y lúcido, no sé, no pasa tanto de esto de quedar excluido, por lo menos lo siento así. ¿Y qué pasa con la comedia, digamos, en los barrios, en los municipios? Y otra pregunta, ¿van al interior? La comedia va al interior, no todo lo que quisiéramos, no siempre, y esto soy muy honesto en decirlo, no me pasó en este periodo, pero sí el periodo anterior, cuando procurábamos hacer una gira por el interior, yo me encontré con directores de cultura, de pronto, de otras intendencias, que no les interesaba, lo cual era bastante sorprendente. Y el costo, porque también, por ejemplo, cuando iba la filarmónica, o la orquesta sinfónica, me acuerdo, porque conocí, yo recuerdo bastante el interior, y me decían que, claro, que las exigencias, claro, son parámetros que se ponen, ¿no? traslados, en fin, no sé qué, que eran bastante exigentes. Depende con lo que se viaje también, ¿no? Y de lo, a veces, un espectáculo que preparás para el Solís, es imposible trasladarlo, porque no hay salas que puedan contener una, por ejemplo, Galileo Galilei, me acuerdo que de Maldonado me llamaron con la intención de querer llevarlo, pero no es imposible, porque todo el aparato técnico del Solís no podés llevar un espectáculo a mitad de camino. Bueno, nosotros hemos hecho giras al interior, este año se tocaron pocos lugares, porque hicimos, después de muchos años, una gira barrial intensa. Hicimos 23 funciones por distintos municipios, se llegó a todo Montevideo con un espectáculo que estrenamos el año pasado en El Cabildo, que dirigió Marisa Bentancur, que se llama Las Artiguistas, de Milton Esquinka. Ah, de Milton Esquinka, la vi, sí, 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 que eran tres actrices, claro, esto se estrenó en El Cabildo por pocas funciones, y que requería muy poco escenario también. O sea, lo hacían en una sala. Exacto, y esto, bueno, permitió volver a hacer una gira intensa, pero tuvimos que dejar que esas tres actrices no estrenaran en sala, sino que estuvieran exclusivas para la gira, que es otro de los inconvenientes también. Nosotros tenemos un elenco que tiene que cubrir la programación de tres salas, entonces llega un momento que es imposible distribuir tanto. Y vos no podés contratar a gente de la fuga. Bueno, contratar se puede, y ha sido una de las cosas que la comedia estos dos últimos años, con esta administración ha cortado un poco. Se contratan actores, pero los menos posibles, porque el presupuesto que nosotros tenemos asignado a funcionamiento, de ese presupuesto hay que hacer las contrataciones artísticas, que siempre es el director, escenógrafo, iluminador, vestuarista, músico, si se necesitan otras cuestiones específicas, como coreografía o preparadores vocales, también se lo contrata de allí, más los contratos artísticos, más toda la realización, los costos de materiales. Entonces, no siempre es posible, con el presupuesto del año, pero ha habido antiguamente espectáculos de la comedia, en los que se contrataban muchos. La pregunta del interior no solamente iba por el tema de que, bueno, siempre estamos diciendo que en Uruguay, que tiene que circular el interior, ya lo sabemos, ese discurso de la cultura, en fin, pero si hay algo, digo, para alguien que vaya al interior, que se hizo en estos años, es el reacondicionamiento de salas. Se ha hecho, digo, cada vez más, digamos, salas que se han levantado, se han modernizado, y también tengo que decir, no sé tanto, pero me ha pasado de ir y ver que esas salas no están utilizadas al máximo, digamos, no están llenas, ni están con mucha programación. A nosotros nos pasó un hecho, lo comentaba ahora fuera del aire, en una ciudad del interior, que llegamos, arreglamos para ir, y el día que se, cuando la compañía, cuando la comedia llega a la sala, abre la puerta del teatro un señor que no sabía que la comedia venía, y se lamentó y se avergonzó de que no lo supiera, y se lamentó que en la ciudad no se supiera. Esa función se hizo con alguna gente que se recolectó en el momento, que fue para 20 personas, y fue en una sala de una capital del interior. Lo cual, yo no digo que esto sea en todos lados, ni que pase siempre, ni que ocurra siempre, de hecho no ha sido así en otros lados, pero también refleja un poco, algo bastante inquietante, ¿no? Es decir, de verdad, la comedia está dispuesta a recorrer todo el país, pero tiene que haber un genuino interés de los lugares a que el contenido, el producto que la comedia lleve, se difunda, que lo pueda ver la mayor cantidad de gente, no es explicable que eso ocurra, si realmente hay tanta avidez de ver espectáculos. Bueno, eso es lo de avidez, digo, vamos a hablarlo después de la pausa, porque es interesante, y es la tensión, de nuevo vuelvo, a el tema de qué es lo que quiere el público, qué se lo ofrece, en fin, es un tema interesante para el próximo bloque. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar conversando con Mario Ferreira, el director de la Comedia Nacional. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Mario Ferreira, director de la Comedia Nacional. Te dejé plantear, no era un planteo, pero bueno, también la eterna duda entre qué es lo que quiere el público y qué es lo que se le ofrece, digamos, ese es el arte también de los programadores, ¿no? Sí. Digamos, no solo aquí en Montevideo, sino en el interior, de tratar de, este, de sintonizar con lo que quiere el público y darle algo a veces más, ¿no? Yo me acuerdo que Benedetti decía que el arte, y hablaba de literatura, ¿no? No se hace bajando el nivel, sino subiendo el nivel del público. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, claro, sí. Pensamos que el arte es un... ayuda a... a pensar, a reflexionar, a formar ciudadanos con otro criterio. Si el teatro, específicamente, que debe ser un espejo de la vida, nos conmueve, nos lleva a otras zonas de nosotros mismos y demás, claramente uno tiene que tender a mejorar la calidad de lo que hace, ¿no? Y sí, claro que hay parámetros. No todo vale para mí, o no todo entra de lo que debe ser la función del teatro dentro de una comunidad, dentro de una sociedad. El escenario es un lugar generoso y a veces para subirse a un escenario no se precisa ni formación ni una preparación determinada. Esto hace que pueda subir quien quiera y hacer pasar un buen momento a la gente que yo no cuestiono. Ahora, cada uno hace lo que cree y lo que quiere y lo que entiende que está bien y es mejor de lo que uno piensa sobre uno mismo, sobre su trabajo y sobre lo que cree que es bueno también para la gente. Siempre yo, desde la comedia, por lo pronto, siempre pienso en la heterogeneidad, ¿no? Tener un termómetro de qué quiere el público es imposible saberlo y hablábamos un poco de eso, ¿no? A veces tenés un hecho artístico fabuloso que el día del estreno todos los colegas y los críticos salen fascinados con el espectáculo y creemos que vamos a hacer una temporada alucinante y después el público elige no ver ese espectáculo o pasa lo contrario. Llegar al día, pongo el estreno como referencia porque es un día en el que, bueno, van muchos los colegas y demás que de pronto es más tibio o hasta frío el espectáculo no pasa y luego la gente lo ama el espectáculo y agota las localidades. O sea, desde la comedia siempre es el rigor que determina el trabajo y, bueno, la elección del repertorio se hace en conjunto con Consejo Artístico que, ya te digo, discuten el valor dramatúrgico de una obra, sus contenidos y demás. Pero hablábamos cuando conversábamos sobre el interior eso, ¿no? Sí, muchas veces ocurre que a veces crees que por no haber mucha frecuencia de espectáculos cuando vas con un espectáculo la gente va a llenar la sala y no siempre ocurre eso. Me parece que ahí también es importante el trabajo local, ¿no? Es decir, para fomentar una actividad, para el desarrollo de una actividad, para que no sea tan infrecuente. Es posible que si nunca fuiste al teatro y vas a ver algo que no te gusta después no te dé ganas la segunda vez de ir a verlo. Pero si esa segunda vez pasa dentro de un año o dos me parece que ahí debería haber un propósito más de una continuidad, ¿no? Es fundamental la continuidad, es fundamental el adiestramiento, el entrenamiento y sobre todo el contacto con el público y no siempre en espacios no convencionales y también hay una tarea de la educación. Para terminar esta charla, porque ya me entusiasmé con Mario Ferreira, pero bueno, hay que hablar ahora de la noche de las librerías. ¿Qué nos espera para la Comedia Nacional, digamos, para el 2018? Bueno, ya estamos trabajando en lo que tiene que ver con la programación, ensayando tres títulos que van a abrir la temporada a partir del 4 de marzo. Álvaro Unchaín está dirigiendo su versión de Rhinocerontes de Ionesco. ¿Qué ganó ahora? Ganó el premio con una obra suya, sí, marionetas, se llama la obra. Ana Pañela, que va a dirigir por primera vez la Comedia Nacional, va a dirigir una obra de Harold Pinter, que se llama Tiempo de Fiesta, y Alberto Simber, que será su segunda dirección, va a dirigir una obra de una autora peruana, la autora se llama Mariana de Altaus, la obra se llama entonces Alicia Cayó, es una obra absolutamente contemporánea, que habla de la realidad de tres mujeres que coinciden en un hotel, y bueno, a partir del entrecruzamiento de sus historias y de sus vidas vamos viendo como un pantallazo general de la vida de ellas, pero a través de ellas de la vida de muchas personas. Eso para abrir la temporada, y luego, bueno, va a haber toda una programación que incluirá seis estrenos más que haremos el lanzamiento y el anuncio oficial en su momento. Bueno, Alberto Simber, yo me acuerdo que hizo la de David Mamet, ¿no? en la comedia? en la comedia, no, se fue Sergio Pereira, que dirigió Codicia, de David Mamet, Alberto dirigió en La Verdi, atendiendo al señor Sloan, de Joe Wharton, esa la vi, Joe Wharton también la vi. Mario Ferreira, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, y bueno, te vamos a llamar el año que viene, o bueno, vamos a pedir esta entrada, podría haber. ¿Cómo no? Cuando gusten, claro que sí, serán bienvenidos, y gracias por la invitación. Gracias por estar, Mario. Ahora vamos a hablar, vamos a darle la bienvenida a Yurzo Ponce. ¿Estás ahí, Yurzo? Aquí estoy, buenas tardes. ¿Cómo andás? Todo bien, ¿cómo ando? Bien, bien, Yurzo Ponce es el hombre del Centro Cultural de España, que de alguna forma el Centro Cultural de España está impulsando la noche de las librerías en Uruguay, que va a ocurrir este viernes, ¿no? ¿no? Sí. Sí, este viernes es un horario extendido hasta la una de la madrugada, desde las ocho de la tarde, más de veinticinco espacios se suman a esta primera edición de la noche de las librerías, con un horario extendido, para que la gente pueda hacer sus compras, sus recorridas, y con una programación de actividades, además de descuentos y otras promociones. Y también va a haber, por lo menos yo estuve hablando con la librería Purpúria, ahí va a haber lecturas de dos escritores, ahora Horacio Cavallo y no me acuerdo quién más, y también iba a haber música y creo que iba a haber también una artista visual que iba a estar interviniendo la librería, entre otras. Pero me dijo que, digamos, iba a haber lecturas de poesía en otras librerías y que iba a haber otras movidas. Sí, cada librería tiene diseñadas sus propias actividades, hay algún espacio que pudo programar hasta cuatro o cinco actividades y un poco siempre en el corte como de la palabra y del mundo literario y lo que dices tú desde lecturas de poesía, firma de libros, encuentro con autores, conciertos de música y, bueno, varias, una grilla enorme y bastante completa de actividades que cubren desde las ocho hasta la una de la madrugada. O sea que va a ser desde las ocho de la noche hasta la una de la madrugada va a haber un montón de librerías, afroita libros, editorial Bando Oriental, bueno, está en la Biblioteca Nacional del Uruguay, está el Centro Cultural de España, que va a haber libros también ahí, ¿no? Sí, en el Centro Cultural en realidad dejamos el hall de entrada para hacer una pequeña feria de editoriales independientes. Ah, perfecto. Me parecía interesante que, nada, que formasen parte del proyecto y se sumasen pero que no tienen espacio propio para poder abrir. Entonces hay cuatro colectivos que a su vez integran otras tantas editores independientes con una pequeña feria de muestra y venta. Perfecto, digo, ahí están las editoriales independientes que no necesariamente son libreros. esto estamos hablando generalmente de librerías Lotremont va a estar también, la librería América Latina, la librería Pocho, Inardi Rizzo, Minerva, Bueno, Moebius Libros, estamos hablando de librerías más puroverso. Sí, el UPA, el Caramusa, las Caramas. Sí, 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 digo. Los Bocitos Libros, una cantidad de santiago. Surzo, digamos, esta fue una iniciativa del Centro Cultural de España, ¿cómo fue? Sí, esta fue un poco la idea original nuestra y la iniciativa y la coordinación de la gestión de santiago y convocar un poco al sector para ver si podríamos hacer este formato con otras ciudades y que era algo que aquí no estuviese instalado, no teniendo en cuenta la tradición histórica literaria que tener. Ah, me parece que no se oye, no, no, se está escuchando. No, vos sabés que yo yo no te escucho. ¿Hola? ¿Me escuchás? No. ¿Ahora? O estás moviendo el celular o alguien o alguien o alguien nos está interfiriendo. ¿No? Bueno, bueno, Surzo, te mando un abrazo, gracias por estar aquí. Amigos, simplemente era una breve, una breve charla con Surzo Ponce, eres el director de la parte de acción cultural, de gestión cultural del Centro Cultural de España, que estamos hablando de esta iniciativa que va a ocurrir por primera vez en Montevideo, va a ser la noche de las librerías y la idea es hacer algo que no es habitual que las librerías estén abiertas hasta la una de la mañana. A mí siempre me llamó la atención, no ocurre en otras ciudades, cuando vine de España, de que aquí las librerías en 18 de julio estuvieran abiertas a veces hasta las 10 de la noche, en fin, es algo interesante poder ir o salir del cine y poder entrar a una librería. Pero este, en este caso, estamos hablando de un evento especial, específico, y que va a haber, bueno, va a haber toda una serie de actuaciones y de lecturas, y reitero, todo en torno al mundo del libro, y sé que también va a haber precios, ahí no sé si va a haber unas grandes ofertas, pero bueno, siempre es importante que el libro se mueva y que de alguna forma generar eventos como este. Así que hablaremos después, hablaré con alguien de los libreros para ver cómo estuvo esta noche, que es, reitero, el viernes 17, amigos, están todos invitados y aquellos del interior que vengan a Montevideo saben que van a tener las librerías abiertas hasta la una de la mañana. Esto es todo, amigos, mañana vamos a pasar en la máquina de pensar la última charla que hicimos en el ciclo Todos Somos Raros, ustedes saben, el viernes pasado estuvimos en el Centro Cultural de España reuniendo al escritor sanducero Carlos Callavet con el escritor entrerriano Mauricio Koch y hablaron de sus respectivas novelas y también escuchamos la música de la voz de Carmen Pi. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.